Hola que tal mis amigos, hoy vamos a ver un increíble video de dos grandes voces Un poco parecidas, pero con estilos diferentes Ellas son... ¡Frailín! ¡Ya somos Limpiamos! ¡Y Diana! ¡Y VIVES EN MI CARAZO SIN TI! Freilín participó en la voz Kik de la edición 2021 y llegó a la final Pero por estar en el equipo de Cepeda y con Josué Cepeda tenía que decidir por una voz y eligió a Josué La respuesta a esta decisión fue perder la voz Kik 2021 Eso quiere decir que eligió mal Pero este año la historia de Cepeda se repite Y esa es la razón por la que Cepeda eligió a Diana Porque no quiere perder la voz Kik de este año Por eso es que hay un dicho que dice que de los errores se aprende Pero quiere que le diga la verdad El año pasado ya Cepeda estaba muerto desde que había eliminado a Jackson Barreto Así que perder la voz Kik también pudo ser una ley divina del karma Freilín es una niña con una voz misteriosa, sutil, pero potente Y Diana tiene las mismas cualidades increíblemente Son muy parecidas en ciertas partes Aunque como ya dije los estilos cambian La una es más pop y la otra es más salsera Es más latina La otra tipo balada pop y esa onda Con una voz sutil, misteriosa Así que Cepeda apuesta por Diana para ganar esta final Y estoy seguro que vienen con todo Esto debido a la experiencia pasada Como ya lo dije anteriormente Cepeda aprendió a que el ganador no es el que le caiga mejor Sino el que más cante Recuerda mis amigos no olviden suscribirse Estamos aquí siempre para hacer buenos videos Y llevarles a todos ustedes Todo lo relacionado con la música y con lo que nos gusta La verdad queremos cambiar un poco la temática de nuestro canal Lo vamos a hacer en un futuro Vamos a hacer un poco más de viajes y cosas relacionadas con el turismo Con la música Pero hasta entonces vamos a seguir hablando de este tema Que está muy pero muy interesante Gracias y les envío un abrazo iluminado Chau 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 Chau